Este laboratorio tuvo, a bien puede ganar un concurso para la implementación y creación. En ese sentido, se ha cumplido con el 85% de la implementación. Y es que la pandemia también llegó acá, la UNSA. Y ese es el motivo por el que prácticamente faltan algunos equipos adquiridos y reactivos. Por otro lado, tenemos un financiamiento de 1.900.000. Y este 1.900.000 prácticamente se ha gastado en un 90%. Entonces, estoy también llano a lo que ustedes podrían preguntarme. Principalmente, como les digo, este laboratorio es para hacer biotecnología. Es para hacer ensayos de biominería. Y también, bioensayos ecotoxicológicos. Nosotros nos encontramos en la sala de todo lo que es ensayos bioecotoxicológicos. Aquí, en la parte posterior, encontramos el equipo que es el cromatógrafo de gases. Este equipo es muy complejo. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que da es el análisis de compuestos volátiles y semivolátiles. También, otras aplicaciones que tiene es... Bueno, hace una cuantificación de hidrocarburos totales y de poliaromáticos. Ahora, ¿cómo funciona este equipo? Este equipo funciona a base de gases. Funciona a base del hidrógeno y del helio. Estos gases vienen en tanques. Pero ahorita no los encontramos aquí. Están en la parte posterior. Pero como pueden ustedes ver, en la parte del muro, hay un sistema de tubos. Entonces, por ahí es donde empieza el estudio de gases. Este equipo puede llegar de 0 a 150 PSI. Nosotros hemos recibido, bueno, una ligera capacitación de cómo utilizarlo. Pero nosotros estamos con grandes expectativas para poder utilizar este equipo con fin y el bien de la sociedad y de la investigación. Muchas gracias. En este momento nos encontramos situados en el laboratorio de biotecnología celular y molecular avanzada. En estos momentos yo tengo dos equipos a mi lado derecho y a mi lado izquierdo. A mi lado derecho tenemos la ultracentrífuga refrigerada. Este equipo es muy complejo debido a que puede llegar a 26.000 revoluciones por minuto. Y también tiene una aplicación muy importante para las muestras porque da una refrigeración para que todos los compuestos que nosotros hemos sometido a este equipo tengan esa temperatura adecuada para que nosotros pongamos tener resultados muy eficientes. Aquí en este lado nosotros tenemos el termociclador en tiempo real. También se le conoce como la PCR en tiempo real. Este equipo es muy utilizado para todo lo que es estudios moleculares. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a determinar si ha habido mutaciones, vamos a determinar expresión génica en proteínas y enzimas y también vamos a hacer la amplificación del ADN. Sabemos de que la PCR tiene tres aplicaciones, desnaturalización, anilamiento y secuenciamiento. Entonces, a través de esta PCR nosotros vamos de una pequeña cadena de ADN, vamos a poder tener bastantes cadenas de ADN para posteriormente poder llevar a su secuenciamiento y tener la secuencia de ADN de la muestra de interés y o de estudio. Muchas gracias. Nos encontramos en el laboratorio de biominería de la biotech. Aquí a mi lado izquierdo tenemos el espectrómetro de rayos X. Este equipo lo utilizamos para proyectos de investigación de biominería. ¿Por qué? Porque este equipo lo que va a examinar son compuestos muy pequeños y muy difíciles de poder examinar y aquí trabajamos con micro litros. Aquí las muestras tienen que ser muy pequeñas porque esta es la eficacia que nos va a dar de este equipo. Este equipo en este momento no lo podemos mover porque tiene una calibración muy frágil. Entonces, en el lugar donde lo calibramos se tiene que quedar ahí. Entonces, por eso que nosotros hemos visto por conveniente tenerlos en el lado, en este lado donde estoy ahorita yo mostrándoles a ustedes. Por acá, por mi lado derecho, tenemos la incubadora con shaker. Esta incubadora con shaker, la eficacia y las aplicaciones que nos da es que puede llegar a de 10 a 60 grados Celsius. Y también puede llegar a 250 revoluciones por minuto. Por ejemplo, les muestro la aplicación. Aquí vemos cultivos bacteriológicos con los que estamos trabajando. Aquí vemos unas placas Petri con su medio de cultivo correspondiente. Ahora, permítanme hablar sobre el DBO. El DBO que examina la demanda bioquímica de oxígeno en muestras de agua. Entonces, con este equipo nosotros podemos trabajar no solo con agua continental, a qué me refiero, ríos, lagos, sino con aguas marinas también. En el equipo de aquí, nosotros tenemos el DBO. En el DBO nosotros vamos a examinar todo lo que son compuestos. Nitratos, nitritos y fosfatos. Aquí también nosotros podemos utilizar medios acuosos para su respectivo análisis. Sabemos que en los lugares con cuerpos de agua aquí en la región Arequipa son muy ricos en estos nutrientes. Por lo tanto, nosotros aquí en este laboratorio contamos con este equipo para poder dar ese servicio a la comunidad Agustina, a la ciudad de Arequipa y también a todo público en general. Y finalmente, este es el Nanodrop. Con el Nanodrop nosotros podemos determinar la cuantificación de ácidos nucleicos, ADN y ARN, y también de proteínas. Este Nanodrop también trabajamos con microlitros y la eficacia y las grandes investigaciones que podemos hacer con esto es muy amplio porque llega a tener hasta 18 aplicaciones. Este equipo es muy amplio y en realidad es muy bueno y muy preciso para las investigaciones como las que nosotros tenemos y deseamos tener en años posteriores. Muchas gracias. Estamos ahora en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Como ustedes ven, acá encontramos unos equipos que el nombre correcto y técnico son bioreactores, que nos han servido para la lexiviación de estos organismos que actúan jalando, recolectando los metales que se encuentran en el producto que se llama RAE. ¿Qué cosas son RAE? Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces nosotros hemos sacado estos residuos, los hemos molido estos residuos y hemos hecho prácticamente con una molienda. Y esa molienda la hemos puesto en los diferentes tubos o litros que tenemos acá y hemos puesto las baterías y hemos hecho el proceso de delixiviación. Entonces esto lo hemos trabajado como un bioreactor de tipo artesanal, que actualmente ya tiene su patente. Es una patente a favor de nuestra Universidad Nacional de San Agustín. Entonces nosotros potencialmente hemos trabajado en el laboratorio, pero ahora potencialmente queremos extrapolar a que esto ya no sea de tres o de cinco litros, sino sea de un volumen de un metro cúbico o un volumen de dos metros cúbicos y podremos lexiviar recuperando estos metales preciosos. Los metales preciosos, lógicamente son metales tóxicos, pero para la industria de todo lo que significa PCS, computadoras, móviles, etc., etc., entonces eso nos da la garantía de que estamos logrando nuestros objetivos. Y finalmente puede destacar que todo lo que está haciendo la Universidad, todo lo que nosotros estamos desarrollando con nuestros tesistas, es para el bien de la comunidad, es para el bien del pueblo arequipeño, porque nosotros tenemos lo que se denomina la responsabilidad social universitaria, es decir, queremos mitigar todos los problemas que se puedan presentar en la comunidad arequipeña.